Hola a todas y bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un tag. Es un tag que me habéis pedido muchas, que me habéis nominado, que me habéis dicho que bueno que lo suba y un día por una cosa y otra por otra pues no lo había hecho. ¿Y queréis saber qué tag es? ¿Queréis saber qué vídeos estoy hablando? Pues ¡adentro vídeo! El tag es, el tag es, mis perfectas imperfecciones. ¿Preparadas para saberlo? Primera imperfección que no me gusta, primera de muchas, voy a decir tres, pero hay muchas. Número uno, mi frente, mirad, que vena, mirad, que despejado que está aquí, por eso yo siempre llevo flequillo. Bueno, alguna vez me lo quito en verano, pero mi frente. Imperfección número uno, imperfección número dos. Imperfección número dos, como podéis ver, son los dedos de mis pies. ¡Wee! Sí, mirad qué dedos, mirad qué cosa más horrenda. Tengo juanetes, tengo, yo que sé qué es esto de aquí, unos bultos que no son callos ni son yo que sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esos callos? Porque si yo estiro el dedo, mirad qué dedo. Horrible, tengo unos pies horribles, pero es que claro, una no puede ser perfecta. Vamos a la imperfección número tres. No, no, solo os la voy a comentar. Mi imperfección número tres son mis, mis pechos. Pechos. ¿Por qué mis pechos? Pues, ¿por qué no me gustan? Bueno, el tamaño, sí, no son ni grandes ni son pequeñas, pero ya no tengo dieciocho años, así que no me gustan. Me gustaría que estuvieran aquí arriba, que me ahogaran, que me dijeran, no puedo respirar, pero no es así. Eso me pasaba con dieciocho, con veinte años. Como ya hemos pasado la treintena, pues no están en donde te vienen a estar. Claro, tiene una solución fácil de estaréis pensando, pasa por un quirófano, pero es que tengo pánico a los quirófanos. Pánico, no voy a pasar. Entonces, imperfección número tres, mis pechos. ¿Cómo comprenderéis? Pues no os lo voy a enseñar, pero no me gustan. No estoy diciendo que estén ahí abajo, abajo no están, pero yo las quiero aquí. Y no, no. Están aquí, no aquí. Esa es mi imperfección. El resto sí, son redonditas y me gustan, pero no me gusta la altura. Imperfecciones terminadas. Pasamos a mis perfectas imperfecciones de lo que sí me gusta. Primera cosa que me gusta de mí. Mi nariz. Mi nariz es perfecta para mí. Grande, sí, es grande, es muy grande. Pero me da personalidad y me ayuda a aguantar las gafas. Mi nariz es recta, puntiaguda, pero no sobrepasa de mis dimensiones. Mirarte lateral. Tengo una nariz griega, recta, con carácter. Eso pienso yo. Segunda perfección o segunda cosa que me gusta. Mi espalda. ¿Por qué? Porque es pequeñita, estrechita, sin granos y sin nada. Limpia, limpia, perfecta. Creo que es de las cosas más bonitas de mí. Mi espalda es pequeñita. ¿La veis? No sé si la veis, si la podéis ver. Tengo una espalda de un palmo. Una espalda fácil de abrazar. Espalda de un palmo. Fácil de abrazar. Tercera cosa que sí que me gusta de mí. Esta tercera cosa es una cosa que antes odiaba. Que antes decía, ¿por qué yo? ¿Por qué no me daban dos de pequeña? Dos. Sí, hais acertado. La estatura. La tercera cosa que me gusta de mí es la estatura. Hace unos años habría dado lo que fuera por medir 20 centímetros más. 10 centímetros. 30. No, 30 no. Pero ahora es una cosa que me gusta. Hago un metro y medio. 1,52 para ser exacto. Chiquitilla. Soy bajita. Pero, ¿para qué quiero medir más? Si donde llega una alta, llevo yo con una escalera. Y donde me meto yo, no se mete una alta. Dime tú a mí, en un viaje de estos súper largos, un interoceánico de estos, como se digan, en el avión, en los asientos, un alto y un pequeñito. Esos asientos tan estrechos. Yo voy ahí, relajada. La otra persona va ahí con las piernas encogidas. Que no, que ya me va bien mi estatura. Sí. Aparte soy chiquitilla, manejable, mona. Ya está, ¿para qué quiero más? Pues hasta aquí el vídeo de mis perfectas imperfecciones. Espero que os hayan gustado. Quizás, pues, tengamos imperfecciones que compartamos. Quizás me digáis, pues yo también tengo la imperfección de los dedos de los pies. O quizás me digáis, a mí también me encanta mi espalda, mi estatura, mis ojos, mi nariz, mi boca. No sé, comentadme, decidme cuáles son vuestras perfectas imperfecciones. Espero pide respuestas. Chao.